Si quise hacer el pro, blu, no, no, ya no me gusta Anda malo, blu Uy, a mí No, yo nada, boludo Eh, ¿quién es el que hace L2 ahí? Ah, no, boludo Wow, lo que le hice Pobre Javi, boludo No hace L2, boludo, si No te recomiendo asaltar Cueces Ah, no, 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 no Oh, le pegué Le pegué otra Ayuda Si Le pegué otra Te pegué otra Jejeje Te pegué otra ¡Te jode, mon! ¡Jajaja! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo quiero! ¡Acá, acá, acá! ¡Atrás puedo botar uno! ¿Qué pongo? ¿Ciento dos? ¡Pegue, pegue, pegue! ¡Alto aimbot tenía! ¡Alto aimbot! Gracias por ver el video.